La palabra ingeniería esencialmente significa hacer que algo suceda, algo que queremos, haremos que suceda de la manera más eficiente posible. Eso es ingeniería. Si lo estás haciendo de manera horriblemente ineficiente, eso no puede llamarse ingeniería, ¿no es así? Diremos que esta es una buena pieza de ingeniería cuando algo que queremos está sucediendo con la menor cantidad de fricción y con la menor cantidad de consumo. Así que si tienes un cuerpo que si lo usas durante 12 horas, duerme otras 12 horas, necesita 12 horas de mantenimiento, dormir es tiempo de mantenimiento, ¿sabes? Si tuvieras un coche, que usaras durante 15 días, 15 días está en el garaje, es mejor tomar el transporte público. Ahora tienes un cuerpo que tiene que dormir de 10 a 12 horas al día. Ahora este no es un sistema eficiente, no está siendo manejado adecuadamente. Probablemente el combustible no es bueno. Tal vez su motor tiene una fuga. ¿Entonces todo esto es físico? No. Tal vez médicamente ha sido certificado en forma. Pero aún así, si necesitas dormir de 8 a 10 horas, lo que desafortunadamente está diciendo la gente, la gente calificada está diciendo que es estándar que todo ser humano debe dormir de 8 a 10 horas. Eso es una percepción horriblemente ineficiente de lo que es una máquina humana, ¿no es así? Esta es la maquinaria más sofisticada del planeta, este mecanismo humano. Si este mecanismo está hecho de tal manera que la mitad del tiempo está en mantenimiento, no puedes llamarlo el más sofisticado. Es muy simple. Te haré simplemente tres cosas. Solo haz estas tres cosas. Verás que tu cuota de sueño bajará drásticamente. Cosas muy simples. Cosas extremadamente simples que solo haces durante 10, 15 minutos al día. Verás que tu cuota de sueño se reducirá drásticamente. Te haré otra cosa, otras tres cosas para hacer cosas muy simples. Haz esto. Tu consumo de alimentos puede reducirse al menos al 30 o 40% de lo que estás comiendo. Sigue manteniendo tu peso. Mantén mucha más actividad de lo que estás manteniendo ahora mismo y con mucho menos sueño. Así que diseñas algo porque quieres que funcione más eficientemente. Hacer funcionar algo de forma ineficiente no es ingeniería. Así que soy madre, tengo un trabajo y tengo cosas que hacer. Seas lo que seas, no importa. Seas lo que seas, es importante, sea cual sea la naturaleza de tu actividad. Estás haciendo algo porque crees que es importante para ti. Si estás haciendo algo que es importante para ti, si crees que tu trabajo es importante, lo primero y más importante que debes hacer es trabajar en ti mismo. La ingeniería interior es una forma sistemática de trabajar en uno mismo, no solo en el cuerpo, no solo en la mente, no solo a nivel emocional, sino en todos los aspectos. Tu cuerpo, mente, emoción y energía, si todas estas cosas están alineadas y organizadas correctamente, esta máquina trabajará mucho más eficiente. Así que la cantidad de sueño que necesitas, la cantidad de comida que necesitas, el volumen de descanso que el cuerpo demanda puede ser reducido considerablemente. Al mismo tiempo, el volumen de actividad puede ser mejorado enormemente y hacerse más eficiente y más eficaz, especialmente si eres madre. Tu responsabilidad no es solo hacer que tu vida funcione bien. Ahora has tomado la responsabilidad de hacer una o dos vidas más que sus vidas funcionen bien cuando te atreves a tomar tal responsabilidad. Creo, debes hacer ingeniería interior. No hay elección para ti. Si no eres madre, podrías elegir tal vez. Pero si eres madre, no tienes elección, debes hacerlo. no tienes elección para ti. Gracias por ver el video.